Federación Deportiva de Chimborazo Estadio Olímpico de Rivango Fue el primer estadio profesional de fútbol construido en el Ecuador inaugurado el 14 de marzo de 1926 conocido como primer estadio olímpico municipal 47 años después el estadio olímpico municipal cambió de nombre por estadio olímpico ciudad de Rivango que fue remodelada, reconstruida y reinaugurada el 10 de noviembre de 1973 en este escenario deportivo se lleva a cabo la preparación de las siguientes disciplinas deportivas atletismo, andinismo y escalada fútbol Coliseo Teodoro Gallegos Borges el primer coliseo abierto con cancha de piso de madera era el escenario deportivo que sirvió para los campeonatos de 1940 en 1963 se construyó un coliseo con graderías de madera y una capacidad de 3000 personas al mismo le dieron el nombre del dirigente quien a base de esfuerzo y sacrificio en beneficio de la Federación Deportiva de Chimborazo Coliseo Celso Augusto Rodríguez 30 años transcurrieron para inaugurar una obra de tal envergadura el coliseo de gimnasia artística Celso Augusto Rodríguez al momento cuenta con un área de 1209 metros cuadrados y fue ampliada en un 45% gracias al aporte económico de la Embajada de Japón y a la gestión del ingeniero José Moreano presidente de la institución Complejo Deportivo Sabún el 14 de noviembre de 1991 se legalizó la donación de un terreno con una superficie de 57 mil metros cuadrados perteneciente a la Quinta Sabún por parte del ilustre municipio de Río Bamba en favor de Federación Deportiva de Chimborazo y suscrito a través de sus respectivos representantes José Mancero Logroño y Guillermo Viteri Guevara actualmente el Complejo Sabún administrado por Federación Deportiva de Chimborazo funcionan 8 canchas de tenis de campo 4 construidas en arcilla e igual número en cemento coliseo de squad que consta de 3 canchas coliseo múltiple para deportes de combate patinódromo Vicente Oviedo Villagómez cancha de fúlbito y área administrativa ¡Gracias! ¡Gracias!